Los organismos de socorro en el departamento de Caldas reportaron el colapso de una mina en el municipio de Marmato. La reacción inmediata de socorristas de la Defensa Civil y de los bomberos logró el rescate de los cinco mineros que habían quedado atrapados, uno de ellos lesionado que debió ser trasladado a un centro asistencial. El accidente ocurrió en la mañana de este sábado al parecer por el recrudecimiento del invierno en esta región del departamento, donde está tapada la carretera que de la cabecera municipal comunica con varias veredas por un desprendimiento de tierra. Los mineros rescatados son Robinson Castro, de 34 años, Camilo Sánchez, de 29, Cristian Moreno, de 21, Guillermo Muñoz, de 49 y Jason Arrubla, de 20 años.